...del Atlántico Sur, doctora Rosana Bertone, procederá a analizar la toma de juramento de práctica. Doctor Walter Javier Abreu, juráis por Dios, por la patria y por el pueblo de nuestra provincia y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad el cargo de Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca para el que haber sido designado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Sí, juro. Gracias. 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 Gracias.